Y vamos allá A ver como va Tenemos Liming, Zagara, Valla, Volcano de Woldan Versus Murky, Varia, Lunara, Zeratul y Silvanas en Arañas Y hace mucho que no juego Todos los días que he vuelto, después de un año y pico Y a ver que tal A ver con Valla Cinco, Cuatro, Tres, Dos, Uno Let's go Bala Tú y yo, ¿tú queda? Mis hechizos están listos Reventamiños, ¿eh? Y no lamentarás Vale Soy muy blandita, soy muy blandita, soy muy blandita Cuidadín, cuidadín Vale, no tengo nada para la vida Porque de vida voy jodidete, jodidete Muy buena Valla, muy buena Uy, no te he matado, chata De milagro Pero de milagro, ¿me escuchas? De milagro De milagro De milagro No he quedado en nada, loco Oh, Dios mío O sea, oh, Dios mío Si puedes en chat con Valla, ya sería No te lo has comido De milagro También, chata O sea Alucino la suerte Que tenéis Es así Es así Si esto fuera fácil Todo el mundo lo haría No lo visteis venir, ¿verdad? Me ha llevado nueve Las quiero entregar Porque me daría mucha rabia Perderlas Vale Vale Bustos, ha llevado un Zera Tú no me acordaba Buenísima Buenísima Fucking Zera tú el tío No lo veo Ojo, Zatula ahí abajo, ¿eh? Ojo Elige un talento Eeeemmm Ahí está Tío, Zagara Ojito Vamos a casa Que me olvido Porque como venga Zera Y me cruje Que no veas Debería estar aquí Pero cuántas peñuqui Allá abajo, ¿no? Cuántas peñuqui 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 Ojo, Zagara Ojo Ojo ¿Puedes dejar de reventarme la vida, tío? ¿Puedo? O sea, Silvanas Me cago en tu estampa En serio te lo digo ¿Qué listapan? ¿Qué? No me matas, chata, ¿no? No me matas, te milagro, pero no me matas, me da que hayamos de linea y nos vamos abajo porque ahí, tío, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho? ¿Cómo has perdido tanta historia? Nada, entregarán ellos arañas ahora, así es que, más claro, agua. O sea, más claro, agua. Vale, yep. Vale, vale. Vale, vale. 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 No, tío, no, tío, no, tío ¡Pavo, tío! Las gemas Ah, toma por culo 20 gemas If any of us dies Try to get their gems Un xd como, jaja Sé que lo sabéis, pero jaja Que os lo digo Porque jaja, sois gilipollas Eh, monté el alcance y el daño restablece el temor de utilización Vale, que voy a recuperar nuestra fortuna de gemas Mis exitos están listos Debería estar aquí La presa ha caído Recupero mi fuerza Pronto vuestros enemigos sufrirán mi poder en sus carnes Sí, matadlos Sí, matadlos Adelante, mis queridas de mujeres Acabando en sus enemigos Has luchado bien Mala Mala Uh, otra comida, hija De acuerdo. Mi poder se desmanece. Reunid más gemas o sufrid mi ira. Allá vamos. Vale, vale, vale. Se hemos hecho pupitas, se hemos hecho pupitas. ¿Qué me estás contando, loco? Cuidado arriba, tío. Están todos ahí. Todos, todos. Tío, Izagara deja de palmar. Tira atrás, tira atrás, Izagara. ¿Qué haces ahí tan avanzada? Me hace gracia que el murky esté aquí ayudando a defender, Izagara esté por ahí. Y encima, palma otra vez. Eh, no, el murky es de ellos. Es demasiado tarde. Ahora sufriréis, mira. Vale, vale. Coming, coming, coming. Incoming. Some DPS incoming. A multiply. DPS número 2. ¡LOS DANERE! It's hot! DPS る Pavo tío, que cojones hace la gente Y también hay sido gilipollas, pero nen Aquí hay una araña aún Pero que hacéis Que hacéis Hostito Y tú 0.75, se has matado a Morky tres veces Aparte de eso no has hecho nada Hostia puta tío Hola Si ves que están todos No te tires ahí a LoloCatis Pero buena, buena, lo has hecho bien Me les has dejado Good job, good job guys Pavo tío Joder Me cago en tu estampa O sea, me cago en tu estampa Tío, ¿puedes ayudar en algo? Me están haciendo control mental Tienes las silvanas quieta Quieta Revientale la cara Como mínimo Como mínimo Vamos O sea, es lo mínimo Hacer Que las entregueis Es que tío, joder Estamos a 6 Entrega tu vulcano Y listo Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Es que tío Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Mis sencillos están listos Desperte, pejerredes Habla mal con todo lo que se interrumpa en vuestro camino Allá vamos No sé por qué no más Fuerte destruida Sí La victoria se acerca Ha caído No es más Qué pedazas ¿Va dónde? ¿Va dónde? Fortaleza destruida Vale, si van a salir de arriba Si esto fuera fácil Todo el mundo lo haría Fortaleza destruida Mis decenas han bajado Reunidme más Si queréis que os perdone No lo visteis venir ¿Verdad? Probar la mafia Al seguir Sus temas Traedmeras De inmediato ¿Verdad? 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 El 23% de la experiencia del equipo, y yo. 17.000. Vamos a aguantar daño, cabrón, eh. Bueno... Pues vamos a dejar por aquí. Ahora hay cuarto, sí. Molto nice, nice, molto nice. Venga, hasta luego.